Yo sé lo que tú estás pensando, Papastomia. Desde que tú leíste el título, tú dijiste, yo no voy a ver ese video porque a mí no me gusta leer y no me interesa la lectura. Por eso, varón, es que el diablo te está llevando. Porque tú lo único que quieres es carne. Tú quieres mejorar tu vida espiritual. Tú quieres fortalecerte en Dios. Tú quieres que el diablo te tenga miedo. Entonces mire este video completo. Bendiciones mi gente, bienvenido nuevamente a este canal de YouTube, Félix Aquino de Show. Hoy les tengo un video muy importante, muy importante porque no es un video de entretenimiento, es un video de espiritualidad, de vida espiritual. Es algo que tengo el compromiso de hacer a través de este canal. Y yo espero que a ustedes le den el mismo apoyo que le han dado a otro tipo de videos también. Yo me hice una pregunta. ¿Por qué a los jóvenes no les gusta leer? Yo he reflexionado mucho sobre eso. Para mí ha sido un poquito difícil porque yo, desde que leí mi primer libro, lo recuerdo como ahora, El Alquimista de Pablo Coelho. Lo leí porque me obligaron a leerlo. Si no era obligado, yo no lo iba a leer. Pero bueno, leí El Alquimista de Pablo Coelho. Ese fue mi primer libro que leí. Y desde que lo leí, le tomé amor a la lectura. Porque, como dice mi mentor, el señor Ernesto Espinosa, leer es como hablarse a uno mismo, pero con sabiduría. Es como, cuando tú estás leyendo y el libro te estás reprendiendo y te estás dando durísimo. Y te estás diciendo, tú lo que eres un carnal, tú lo que eres un vago, eres tú mismo que te lo estás diciendo. Cosa que tú mismo nunca te diría. Pero básicamente eres como tú mismo que te lo estás diciendo eso. Tú eres un carnal, tú eres un vago. Pero es a través de la sabiduría de otra persona. Es como hablarte tú mismo, pero con sabiduría. Con la sabiduría de otra persona que tal vez en esa área de la cual se trata el libro, esa persona tiene más sabiduría que tú. Y yo nunca, tal vez, he tenido esa lucha por el disfrutar de la lectura, porque de verdad la disfruto bastante. Pero sí entiendo que no todo el mundo tiene el mismo hábito o básicamente no le gusta leer. Yo me di cuenta que la mayoría de las personas que no les gusta leer es porque todavía no han encontrado un libro que conecte con sus necesidades. Un libro que conecte con sus necesidades. Por eso la mayoría de los jóvenes no disfruta leer. Inmediatamente un joven conecta con un libro que conecta con sus necesidades de vida y espirituales. Olvídate que por lo menos mensual se va a estar leyendo un libro. Y es importante la lectura en la vida cristiana. Es súper importante. Por algo Dios no nos dio la Biblia en una serie de Netflix, ni en un DVD, ni en un video de YouTube. No, Dios nos dio la Biblia en un texto de papel. La lectura tiene ciertos factores psicológicos. Y neuronales que son muy importantes y que nos ayuda no solamente a desarrollar nuestras habilidades neuronales, sino también que nos permiten elevar nuestra mente y nuestro nivel de pensamiento. Y nos ayuda a poder sostener un nivel de intelectualidad que nos permite entender cualquier tipo de tema. Muchas veces somos lentos para entender algunos temas, no porque seamos brutos. Yo no creo que existan gente bruta o gente demasiado torpe. Yo creo que todos tenemos la habilidad divina de dedicarnos a algo, enfocarnos en algo y ser inteligentes en eso, a lo cual nos dedicamos. Desarrollar inteligencia en esa área y por eso los libros son tan importantes. Yo creo que si tú tomas el reto de leer un libro de algún tema que conecte contigo y enfocarte en leer ese libro, tu vida va a cambiar y vas a comenzar a crear un hábito y un deseo por leer. Te va a gustar y vas a comenzar a disfrutar la lectura. Una de las razones también por las cuales a la gente no le gusta leer es por el hecho de que la lectura es agotadora. Leer de la forma tradicional, como te enseñaron en la escuela, es muy agotador y eso genera un cansancio mental, un estrés mental. Y muchas veces tu cuerpo tratando de evitar el estrés te va a llevar a la procrastinación, a procrastinar, a tratar de posponer un momento de lectura porque se te hace muy estresante. Y es que el proceso común de lectura que nos enseñaron es bastante agotador. Es un proceso muy agotador porque mira, el proceso es básicamente el siguiente. Las imágenes de las letras que tú estás leyendo, las imágenes son imágenes, son información. Cuando tú ves una imagen, una foto, tú más o menos identificas rápidamente cada cosa que hay ahí, cada color que está ahí. Pero con las letras nos enseñaron un proceso diferente. Nosotros la asumimos con los ojos, la asimilamos con los ojos, con la vista, la identificamos, la leemos de una forma, por así decirlo, como mental o imaginaria. Se genera una vocecita en nuestra mente, que eso genera un movimiento en nuestra cuerda vocale, aunque usted no lo crea. Eso genera un movimiento en nuestra cuerda vocale y generamos una vocecita en nuestra mente. Y esa vocecita entonces luego va al cerebro y se aloja ahí. O sea, hay un proceso demasiado largo para que, número uno, eso hace que la lectura sea lenta. Y número dos, hace que el proceso al ser tan largo sea más agotador y nos canse más leer. Leemos poco en mucho tiempo y nos cansamos. Y eso también como que nos agota y no nos permite crear un hábito constante de lectura. Por eso yo les recomiendo que si usted se va a dedicar a la lectura o si ya le encontró el amor a la lectura, trate de hacer algún tipo de curso de lectura rápida. Ahora sí, vamos a la parte más esencial de este video, que es la recomendación. Yo quiero recomendarles a ustedes tres libros. Tres libros que yo creo que son esenciales para la vida de cualquier joven cristiano, cualquier persona que está comenzando en la fe. Si usted ya comenzó a ser cristiano y no ha leído estos libros, yo les recomiendo que haga el esfuerzo de adquirir estos libros y de crear la disciplina para leerlos. Porque les va a ayudar a permanecer en el camino durante todo el tiempo que usted en el camino. Porque es importante que un joven cristiano, que un cristiano que está iniciando en la fe, lea. Es importante que lea porque la lectura te va a ayudar a fortalecer los fundamentos que tú vives adquiriendo en la iglesia. La lectura va a ampliar tu nivel de revelación cuando tú estés leyendo las escrituras. Vas a recibir lo que tú estás leyendo con una mayor capacidad en la Biblia. Porque la Biblia sí entiendo que tiene que estar leyéndola. ¿Me entiendes? Y es por eso que la lectura es tan buena, porque te ayuda a crear fundamentos y bases fuertes. Cuando viene la incertidumbre, la duda, la tempestad, cuando vienen las batallas mentales, si tu fundamento es sólido y es fuerte, tú vas a poder resistir esas batallas. La mayoría de los jóvenes que no desarrollan un hábito hacia la lectura de la Biblia y otros textos relacionados a la Biblia que ayudan a tu vida espiritual, terminan descarriándose en un promedio de 12 a 24 meses. Máximo 12 meses. Comúnmente a los 6 meses ya se están apartando de los caminos. Así que si tú asumiste el reto de servirle al Señor, de ser cristiano, de vivir una vida correcta ante la presencia de Dios, yo te recomiendo que desarrolles un hábito de lectura. Y es por eso que te quiero recomendar estos tres libros. Tres libros que te van a ayudar muchísimo en el inicio de tu vida espiritual y en el inicio de tu vida como cristiano. El primer libro que tú necesitas conocer y necesitas leer es Una vida con propósito de Rich Warren. Es el más largo de los tres libros que te voy a recomendar. Siempre es bueno comenzar por lo más difícil. Y es el más largo pero no es el más difícil de entender. Es el más sencillo de entender. Y es el más fácil. Es el más largo porque es un libro devocional. Este libro de Rich Warren que es un libro que ha sido uno de los libros cristianos más vendidos en todo el mundo. Ha sido premiado por el New York Times varias veces por ser un bestseller. Es un libro que gente de la farándula, gente que no son cristianas lo leen porque encuentran propósito en él y son bendecidos a través de este libro. Y yo creo que uno de los primeros libros que una persona que le sirve al Señor debe de leer tiene que ser este libro. Una vida con propósito de Rich Warren. El libro se debe de leer en 40 días exactamente. Un mes y 10 días. 40 días exactamente porque es un día devocional y es un principio bíblico. Un principio por día que el libro te va enseñando. Es un libro esencial. Si tú le estás sirviendo al Señor recientemente, si eres cristiano de mucho tiempo, este libro te va a ayudar a que tú reenfoques tus energías. Porque muchas veces estamos invirtiendo energía en cosas que no nos mueven hacia el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Así que de todo corazón yo te recomiendo este libro de Rich Warren titulado Una vida con propósito. En 40 días yo te aseguro que tu vida va a ser bendecida y va a ser transformada. Yo lo leí. Yo estos libros que te estoy mencionando te los estoy diciendo porque yo los leí y para mí fueron de bendición. El segundo libro que te tengo que mencionar es uno de los más violentos. Es un libro que te entra en la emoción del ser cristiano. Porque la emoción del ser cristiano y lo divertido del ser cristiano son las continuas batallas que uno tiene continuamente. Y tú te das cuenta que cada una de esas batallas tiene un área, una zona donde se desarrollan. Y no es en un mundo místico, espiritual, alguna de ellas sí, pero eso no es relevante cuando tú estás comenzando. Es en tu mente. La mayoría de las cosas con las cuales tú vas a luchar al inicio de tu fe, de tu ser cristiano, van a estar en tu mente. Van a estar dentro de tu mente. Y es por eso que este libro es buenísimo. Como se llama La batalla es en la mente, de Joyce Meyer. Consíguelo, búscalo donde sea. Haz un esfuerzo para conseguirlo y leerlo. Porque ese libro te va a ayudar a vencer las tentaciones iniciales que se te van a presentar. Te va a enseñar a lidiar con cosas del pasado que posiblemente viven en tu mente y quieren arruinar tu presente y tu futuro. Este libro es una bendición grandísima que yo lo pude leer al inicio de mi emprendimiento en la fe. Y de verdad fue de mucha bendición. Y yo sé que va a ser de muchísima bendición para ti también si tú le dedicas unos minutos y lo lees. El tercer libro es de la persona que yo creo que en el Evangelio más me ha inspirado. De los autores cristianos que más me han inspirado. Es mi autor favorito de todos los tiempos. Es el doctor Miles Monroe que murió trágicamente en un accidente de avión. Fue un autor exitoso durante más de 20 años. Fue consejero de diferentes presidentes y empresarios. Fue un líder cristiano impresionante que marcó una generación. Todavía recuerdo con mucha tristeza su muerte. Y de la forma en la cual pues partió. Pero él está con el Señor. Y según muchas de sus declaraciones él entendía que ya él había cumplido su propósito en la vida para partir. Y es el libro. Es el libro. Es el primer libro que leí del doctor Miles. Y el libro se llama Entendiendo el propósito y el poder de la oración. Ese libro te va a dar la base y va a crear en ti la necesidad más importante de todo cristiano que es orar. Y tú vas a dejar de orar porque tú entiendes que debes orar de forma religiosa. No. Vas a comenzar a orar porque tú entiendes el poder que tú tienes cuando oras. Ese libro te va a empoderar de una forma que tú te vas a sentir que cuando tú oras tú puedes resolver cualquier cosa literalmente. Ese libro va a crear esa fe dentro de ti. Y yo creo que esas cosas van a generar en ti las bases que tú necesitas para vivir una vida cristiana exitosa. Para mantenerte en los caminos del Señor. Para poder levantarle una familia al Señor. Para caminar en integridad. Para vivir en santidad. Estos libros te van a ayudar un montón. Y yo espero que de corazón tú los puedas asumir y los puedas leer. Obviamente tú tienes la opción de encontrar los PDFs gratuitos en el internet. Yo no te voy a decir que no lo haga. En algún momento tal vez yo lo he hecho. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Si tú quieres tener éxito en tu vida cristiana. Tú tienes que entender que el éxito tiene un precio a pagar. Que hay que pagar un precio. Y que vale. Y yo te exhorto a que si tú puedes. Tienes la posibilidad de hacer un esfuerzo, un sacrificio. Puedas hacer el esfuerzo y comprar estos libros físicos. O comprarlos vía Amazon en ebook. O vía ibook en iPhone. Y puedas adquirir estos libros. Y ser bendecido por estos libros. Te aseguro que tu vida no va a ser igual. Ponte un reto. Desafíate a ti mismo. Olvídate un poquito de las redes sociales. Del Netflix. Y dedícate a fortalecer tu vida espiritual. Porque de tu vida espiritual va a depender todo lo que está cerca de tu vida. Dios te bendiga. Te invito a suscribirte a este canal. Si te gustó este video. Si fue de bendición para ti este video. Suscríbete a este canal. Deja tus comentarios aquí. Que cosas nuevas quieres ver en el canal. De que tú quieres que haga un video. Coméntamelo aquí. Déjamelo aquí abajo. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones.